El Pesebre y la Novena de Aguinaldos son dos momentos de la Navidad que se viven en familia y donde los niños son quienes más disfrutan de este compartir. Es por eso que en nuestro municipio diversas instituciones y familias continúan con esta tradición. La tradición del Pesebre es porque une lazos de amistad, lazos familiares, lazos entre las comunidades y las instituciones y para que no solamente sea una temporada de festejos, sino también de unión, de regocijo, de cambio, de transformación y para que los niños sientan y vivan la Navidad como debe de ser. Las Navidades todos los años representan para la juventud y los niños algo muy importante, ya que es una tradición que se viene y que cada hogar lo tiene. En mi caso, por ejemplo, en mi casa siempre hacemos los pesebres porque es tradicional y los niños gozan mucho de ellos. En la actualidad, la modernidad ha hecho que en nuestros hogares se deje de lado este momento trascendental para la historia de la humanidad y se opten por otros objetos navideños que, aunque son llamativos y hacen de la Navidad un momento único, opacan el significado e importancia del pesebre. El halago principal era que empezara la novena para hacer ese pesebre, sin las comodidades, quizás sin los lujos que hay en este momento, pero pues para mí es importantísimo y es básico y ojalá que en ningún hogar dejáramos de hacer el pesebre, por sencillo que sea. Porque, no, pues llevo varios años cuando estoy aquí en Urrao, porque esa es la alegría que tenemos de cada año por la venida del pesebre, porque empezamos la novena, rezamos, cantamos y hacemos regalos para los niños, el que los tengamos, el que no los tengamos, pues los pedimos para darle a los niños y esa es la alegría de la Navidad. El pesebre representa el escenario doméstico donde nació el niño Jesús, pero también el sitio catequético y profético, donde convergen varios sucesos de la historia de la salvación del hombre, de ahí la importancia de arraigar este momento a la vida de los más pequeños. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!